este es para validar el sistema windows 7 home premium bueno ahorita lo acabo de instalar lo que vas a hacer es esto mira bueno te vas a inicio luego aca en computer le das properties y te va a salir esta ventana el texto todavía no y aqui te esta diciendo system type 64 bits y aca si te fijas aqui te esta diciendo que bueno ya esta activado bueno aqui dice que ya esta activado porque ya le instalé este parche y ese parche esta aqui mira bueno lo tengo yo en mi memoria vamos a cerrar esta ventana es ese parche que va en el disco del sistema aqui dice activador aqui estan las instrucciones de como lo vas a hacer vamos a ver vamos a ver aqui esta aqui en el paso numero 3 dice ejecutar windows loader.exe y dar clic en instalar que es exactamente este y la carpeta esta y la carpeta esta si dice windows loader este que es este luego le das aca donde dice install y aqui te va a decir esto le das ok ok y es por eso que aqui ya te sale activado o sea registrado muy bien y luego según las instrucciones sigue en el numero 5 aplicar parche windows 6.x86 si es de 32 este pero como ya vimos ok bueno va a salir otra vez esto y luego lo cerras vale continuando ya vimos que el sistema es de 64 bits entonces el que vamos a ejecutar va a ser este que se llama bueno termina con x64 que es este que esta aca ya no lo ejecutas y por ahi esta cargando y le da yes y ahi se va a instalar le voy a poner pausa al video mientras hace todo eso vale aqui ya va terminando de de instalar ese otro parche instalacion completa luego lo cerras y ahora vamos a reiniciar la maquina lo voy a reiniciar y voy a cortar el video